J,D, J,D, J,D times, J,D Ahí están los peloteros que todo el mundo quiere ver Ponte a frente... È in ovidas... Ponte a frente... Nanda J de B se te abre y la puerta Ponte a frente... Ponte a frente... Все están los peloteros con la serie Abierta Casi casi... Lo vamos a programar Casi 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 que lo vamos a filmar. El futuro es tuyo y tienes que aprovecharlo en la JDB, vamos pa' ayudarlos, ponte a tirar duros y a repartir palos pa' que todo los cabos estés quieran filmarlo. ¡Muy bien! casi 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 que lo vamos a filmar jd jd b jd jd b jd 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 b aquí están los peloteros que todo el mundo quiere ver